Muy buenos días para todos los fonzanos, nos alegra mucho poder comunicarnos a través de los videos y a través de todos los canales de comunicación con Bacata Estéreo. Estamos hoy domingo acá en el Coliseo Municipal, hemos citado a las personas interesadas en el proyecto Villa de la Esperanza. Este, como bien lo decía Henry, es un proyecto que lleva más de 10 años en nuestro municipio, fue una solución de vivienda que se ofreció desde el sector privado y que a lo largo del tiempo no ha podido consolidarse, no ha podido terminarse, y en este gobierno la gente no solicitó alguna intervención. Nosotros siempre hemos querido aclarar que no tiene nada que ver con Los Pinos, que el proyecto Los Pinos es un proyecto público, un proyecto del municipio para vivienda de interés social y prioritario, que va muy bien, va corriendo y que en próximos días ya saldrá la lista de personas que obtuvieron esos primeros lugares para ser beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social e interés prioritario. Pero la reunión de hoy es específicamente para los interesados en Villa de la Esperanza, que es el proyecto privado que lleva más de 10 años. ¿Qué vamos a hablar con ellos y qué vamos a proponer? Nosotros hemos analizado el lote que tienen, que hace parte de la asociación, es un lote de muy buenas condiciones técnicas en cuanto a su terreno, desafortunadamente el uso del suelo no les da para construcción de viviendas, es un uso de suelo que está más enfocado en todos los temas agrícolas, agropecuarios, ganaderos, y nosotros hemos visto también que hay un uso complementario que es institucional educativo, eso dice la carta de planeación. Una vez viendo que es institucional educativo, lo que queremos empezar a proponer a todo Villa de la Esperanza es un avalúo para el lote. Nosotros queremos que nos den la oportunidad como administración de evaluar ese lote, evaluarlo, enviarlo a la inmobiliaria de Cundinamarca, donde nosotros tenemos un convenio, que ellos puedan decirnos cuál es el valor real del lote, cuál es el valor justo que tiene ya realmente ese lote al día de hoy, si está dentro de nuestras posibilidades como administración comprar el lote, insisto, para desarrollar un uso institucional educativo, es decir, allí podríamos terminar de consolidar todo el campus de Ciudad Universitaria en este proyecto de Funza Ciudad Líder.